hola a todos como siempre los saludo desde la gran babel de hierro nueva york el interés de que hablemos un poco de lo que viene aconteciendo en el mundo político económico social artístico de toda américa y el mundo hoy quiero abordar con ustedes un tema que hace unos días debía abordar pero que lo dejé para el inicio de esta semana es el discurso que hace unos días pronunció a los dominicanos el presidente de allí luis abinader el presidente en su discurso a la nación ha hablado de acciones legales para recuperar el patrimonio robado es algo que quiero abordar con ustedes pero antes quiero recordarles que nosotros estamos exponiendo constantemente nuestros pareceres en esta plataforma de youtube el interés de que ustedes reciban al menos un poco de orientación de lo que a nuestro juicio es nuestro pensar y nuestro sentir sobre la problemática que afecta a parte de américa y sobre todo a la república dominicana en tal sentido lo único que le hemos pedido a ustedes todos este tiempo es que compartan nuestras emisiones con sus amistades que le den a like y que le den a seguir para poder estar informado cada vez que nosotros hagamos uno de nuestros comentarios o uno de los en vivos que de vez en cuando hacemos aquí en la plataforma dicho esto y dándole las gracias reiterada pues vamos a hablar un poco de lo que ha acontecido con el discurso que ha pronunciado el presidente luis abinader en días pasados el presidente dominicano luis abinader como ya es sabido de todos declaró en su discurso a la nación la semana pasada que ha instruido a la consultoría jurídica del poder ejecutivo a contratar de manera inmediata a abogados idóneos para que representen los intereses del estado dominicano en acciones legales contra ex funcionarios del pasado gobierno del partido de la liberación dominicana en un discurso a la nación el presidente abinader indicó que esas acciones tienen el propósito de recuperar el patrimonio sustraído y exigir las indemnizaciones por los daños causados a la nación tras señalar en su discurso que en este sentido él escucha un clamor de la ciudadanía indicó que de esa manera haremos justicia ante los que en parte son los responsables de la gran crisis económica en que se encuentra la república dominicana la economía ha dicho el presidente ha sufrido una importante crisis pero la pandemia no es la única culpable el país no olvida que durante muchos años el gobierno fue un instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado entre patria y patrimonio eligieron patrimonio enfatizó el gobernante este domingo los principales dirigentes del partido de la liberación dominicana se disponían a contestar al presidente luis abinader en una postura que no tiene ni pies ni cabeza porque todos los dominicanos sabemos como el pld destruyó a la república dominicana y no hay moral para querer ocultar lo que todos sabemos y más que eso para ocultar la danza de millones de la cual muchos salapatrosos metidos a políticos se hicieron ricos de la noche a la mañana mientras los dominicanos morían de inanición y mientras había una estampida de dominicanos a otros países que se convirtieron en exiliados económicos la máxima dirección del pld instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad esta es la fecha en la que aún no completamos la real magnitud del daño causado porque cada día ha dicho el presidente abinader encuentran cosas nuevas abinader en su discurso a la nación dijo que la idea es compartida por la mayoría del pueblo dominicano y por gobiernos extranjeros a tal punto que en el mes de marzo del 2019 el departamento de estado de los eeuu dio a conocer en su informe sobre los derechos humanos la alta complicidad que tenía el gobierno del pld con la corrupción y la impunidad en dominicana nos podrán decir ha dicho el presidente que la corrupción es difícil de erradicar porque depende de acciones individuales sin embargo la impunidad es una acción política deliberada que se convirtió en un instrumento de gobernanza para garantizar seguir en el poder eso lo estamos cambiando dijo el presidente en su discurso a los dominicanos miembros de la cámara de cuenta debieron haber renunciado dijo también en su discurso el mandatario hizo fuertes críticas contra los integrantes de la cámara de cuentas la entidad del estado dominicano cuya función es auditar a las entidades gubernamentales la cámara de cuentas responsable de auditar nunca ha habitado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública le hemos solicitado dijo el presidente abinader que lo hiciera ahora pero en ningún caso ha acudido la cámara de cuenta responsable a los intereses del pld esta cámara de cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado dijo en el discurso luis abinader señaló que esa razón él ha ordenado a la contraloría general de la república realizar auditorías en todas las instituciones públicas ya cuando el presidente tiene que tomar una decisión porque la cámara de cuentas llamada a resolver un problema no lo resuelve entonces esto va a traer como consecuencia una serie de de males que vamos a comenzar a ver en los días por venir con una conspiradera sobre camino el jefe del estado declaró que esta estructura de impunidad establecida por el pld la estamos desmantelando e inmediatamente tengamos los resultados de la auditoría actuaremos alegó que en algunas instituciones las irregularidades son tan obvias que ya fueron depositadas en el ministerio público como el caso de los 11 mil 500 millones de pesos del contrato de sección del hormigón asfáltico entre otros expedientes se recordará que este dinero se mencionó en el caso de el penco que parece ser será el primero en caer preso en la república dominicana en su discurso el presidente añadió que no podemos olvidar tampoco que la unidad de operaciones estructuradas de odebrecht el departamento de sobornos funcionaba desde la república dominicana y que a través de él se realizaron 62 pagos por 39 millones de dólares en sobornos relacionados a la planta termoeléctrica punta catalina los cuales no fueron incluidos en ninguna investigación o causa judicial hasta la fecha como ven dijo el presidente fuimos azotados por la pandemia de la corrupción y la impunidad mucho antes de la propagación del coronavirus la alta dirección del partido de la liberación dominicana y funcionarios de la pasada administración responsables del mayor régimen de impunidad y corrupción no tiene autoridad moral para criticarnos dijo el presidente en su discurso abinader aseguró que por escuchar a la ciudadanía y por interés de la nación fue que él nombró un ministerio público independiente que tiene total libertad para investigar y someter a la justicia cualquier expediente que involucre casos de corrupción perpetrados contra el patrimonio público observó que se hará justicia pero reconociendo que la justicia penal tiene un ritmo propio que no puede ser alterado por ninguna influencia externa la postura que ha asumido el presidente luis abinader es aplaudible pero hay que ponerla en práctica no solamente pensar que es una petición que la ha hecho a través de la radio la televisión y el internet para mandar un tate quieto al pueblo dominicano todos los dominicanos estamos esperando que el gobierno de luis abinader asuma su responsabilidad y que el ministerio que tiene que ver con la ley en la república dominicana en la persona de miriam germán asuman su rol y comiencen aplicar la ley como se debe no es un secreto para nadie que el pld pasó 20 largos años destruyendo la república dominicana robando haciendo diabluras la impunidad es es y fue permanente pero el gobierno no solamente debe quedarse en perseguir a estos ladrones sino continuar la pulga que está haciendo para desmantelar las botellas que generaron millones de pérdidas al pueblo dominicano pero no solamente las botellas también debe enfrentar con virulencia y con fortaleza única los sueldos leoninos que los peledeístas se asignaron a sí mismo incluyendo las pensiones que no tienen parangón en la historia política de américa y del mundo debe el presidente asumir su rol y aplicar la ley a través de los decretos desmantelando también esta mafia que se orquestó para seguir cobrando fuera del gobierno a diestra y siniestra enhorabuena para sanear el país y enhorabuena también para aplicar la ley como se debe hora pues de devolver y de buscar lo que se robaron porque de lo contrario el país saltará en astilla si el pueblo dominicano no ve rápidamente solución y no va a continuar siendo acorralado y pasando hambre fruto de una amalgama extraña de políticos que se fueron y políticos que llegaron gracias dios con todo hasta nuestro próximo comentario amigos